Luz cámara, luz cámara ¡Aguanté! Estoy acá con mi teléfono a calavera y voy a hacer una llamada a Mostaza para pedir una hamburguesa vegana y la voy a pasar a buscar Ahí está llamando ¡Hola! ¡Hola! Sí, el otro día vi en el Instagram de una amiga que salió una hamburguesa vegana, puede ser Sí, querían cargarla por teléfono y la paso a buscar por ahí por el local Estaba leyendo una nota en el diario que gracias a esta hamburguesa vegana van a incrementar el 20% de las ventas Sí O sea que la está pidiendo mucho la gente ¡Qué bueno! Yo me hice vegano en el año 94 acá en Argentina hace como 26 años y no existían casi los veganos Bien, su historia es muy interesante señor Pelmazo eh, digo Simpson así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible La verdad que estoy muy emocionado es un sueño que exista una cadena así de comida rápida y que haya implementado una hamburguesa vegana acá en Argentina estaba leyendo en la nota que es la primera así que bueno, los quiero felicitar todo lo que contribuya que haya más demanda de hamburguesas a base de plantas y menos de sufrimiento de animales buenísimo Eres una buena persona Bueno, llegare en 15 minutos Dos horas después Luz, cámara acción Saca, saca, saca esta ridícula ¿Tuvieron que pasar más de 25 años para que acá en Argentina una cadena de comida rápida saque al mercado su primera hamburguesa vegana? Ah, sí, claro voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible la verdad que es una noticia increíble qué interesante realmente interesante me hace mucha ilusión y bueno vamos a ver qué tal está casi tres décadas desde el año 94 me acuerdo que empezábamos a aparecer los primeros veganos acá en Argentina y bueno esta cadena que se llama mostaza leí en el diario que tiene como más de 100 locales así que es una gran noticia para los veganos y más que nada para los animales que cada vez hay más demanda de productos a base de plantas y cada vez esto va a ir generando menos sufrimiento de animal ¿Qué tal? Gracias bueno acá estoy llegando al local bienvenido ¿cómo estás? ¿es precioso pedido? sí puede ser que salió una hamburguesa vegana vale ¿una no hamburguesa? sí dos por favor solas vale ¿sola en la hamburguesa? sí vale ¿la querías en combo o sola? eh sola vale la querías con queso o sin queso ¿el queso es vegano o queso común? no el queso es tariana ah entonces sin queso la hamburguesa igualmente no es vegana es tariana ¿pero qué tiene que no sea vegana? la hamburguesa tiene proteínas ¿pero tiene proteínas de origen vegetal o animal? o sea ¿no es la notco esa que es de a base de plantas? sí claro es hamburguesa y bueno ¿y esa no es vegana? claro la hamburguesa sí lo que no es vegano es lo que trae la hamburguesa trae queso por eso te digo ¿se puede pedir sin queso? vale ¿la querías sin queso? sí por favor vale ¿para la hamburguesa? eh sí vale ¿aguardamos un poquito por favor? ¿pero pueden ser dos? no yo quiero cuatro dale ¿dos querías? sí dale ¿aguardamos un poquito cativa el total? dale gracias ¿con dimensión 18 le dejás? eh sí por favor vale viene con lechua y tomate ¿está bien? perfecto vale cativa el total secreto el total de 1140 ¿ahora sin efectivo la tarjeta? efectivo dale ¿te invito a pasar con la siguiente ganadilla? dale gracias por favor acá llegando a mi casita a ver vamos a ver esto se ve increíble bueno muy difícil grabar con una mano tengo una gatita acá ¿qué pasa a mí ya? ¿qué pasa a mí ya? ¿qué pasa a mí ya? ¿qué pasa? ahí tenés comidito ¿qué pasa a mí ya? pegamos una gente aparentemente según todos lo que me están diciendo el pan de mostaza tiene suero de leche en polvo ¿qué hago el cabo? ¿en mi cariá? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿es pan? ¿es harina, agua y sal? ¿por qué le ponen suero de leche en polvo? ¡idiotas! ¡aja! ¡imbéciles! ¡bam! ¡bam!